En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de San Fernando damos inicio a la final del primer concurso de composición de marcha de Semana Santa Ciudad de San Fernando, organizado como saben por la Sociedad Filamónica de San Fernando en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando y la intervención musical de la Banda Sinfónica de San Fernando dirigida por su directora, Francisco Hernández Fuculenta. Este concurso, como ya sabrán, fue publicado y pensado para su celebración durante la cuarentena de 2020, pero que por motivos sanitarios se ha tenido que retrasar hasta el día de hoy, dos añitos ya. Permitiendo presentar a nuestro jurado, aquí presente, encarnado en su día de seleccionar las marchas finalistas que competirán en su estreno en directo a continuación. Por un lado, Juan Máximo Rodríguez Peinado, titulado superior de música de especialidades de clarinete y composición en los conservatorios superiores de música de Málaga y de Sevilla. Actual director de la unidad de música del Tercio Sur de Infantería de Marina. También contamos con la presencia de Silvia Olivero Anarte, titulada superior de música en dirección y composición, funcionaria de carrera por fundamentos de composición y directora de orquesta malagueña. También contamos con la presencia de José Manuel García Pulido, titulado profesional de música en flauta de pico y clarinete, además de compositor y director de bandas de música. Y por último, tenemos la presencia de Juan Báez, titulado superior de música en la especialidad de dirección, composición y clarinete por el conservatorio superior de música de Sevilla, suboficial del Cuerpo de Músicas Militares, destinada actualmente en la unidad de música del Acuartelamiento Aéreo de Tablada en Sevilla, con la categoría de sargento primero músico. Además, contamos con la presencia de nuestra delegada de cultura del excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando, María José Foncubierta Delgado, que actuará de secretaria del jurado que acabo de presentar. Sin más, si el jurado está preparado, doy paso a la banda sinfónica de San Fernando, la cual interpretará seis de las marchas seleccionadas como finalistas y que fueron publicadas en nuestras redes sociales dentro de las 23 marchas que nos llegaron como participantes, siguiendo todas las apreciaciones escritas en sus partichetas. La primera, que escucharemos a continuación, será al Nazareno de la Isla. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Por lo tanto, pasamos a la siguiente, a mi cruz de guía. Gracias. 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 La tercera marcha a escuchar en esta final, la titulada La Levantá. Es. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y llegamos a la última marcha finalista del primer concurso de composición de Marcha de Semana Santa, Ciudad de San Fernando, la marcha titulada Lino Cruz. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a poner el micro aquí. Buenas tardes a todos y a todas. Disculpad. Hemos tardado un poco, pero había que deliberar. ya se ha tomado la decisión y bueno la ganadora de este primer concurso de marchas de Ciudad de San Fernando recae en la levantada vamos a proceder a abrir el sobre donde vienen los datos de la persona del autor o autora de la obra Gerardo Israel Quintana Alonso enhorabuena enhorabuena y muchas gracias bueno y ahora con posterioridad se entregará el diploma a los finalistas de este concurso de marchas de Ciudad de San Fernando muchas gracias me uno a las palabras de enhorabuena de la secretaria del primer concurso de comprensión de marchas de Ciudad de San Fernando y bueno procedemos a repetir la interpretación de la marcha ganadora la artísturada la levantada la marta y las Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes a esta primera final del concurso, bueno, final del primer concurso de composición de marcha de Semana Santa Ciudad de San Fernando. Y bueno, esperemos veros las caras en la segunda edición que próximamente publicaremos en redes sociales. Y bueno, sin más, esperemos que les hayan gustado nuestras interpretaciones. Enhorabuena a todos los finalistas y enhorabuena sobre todo también al ganador de la marcha de ese primer centavo. Y nada, muchísimas gracias por vuestras ideas. ¡Gracias! ¡Gracias!